Un cruce importante acá en la avenida Ferrocarril y Mariategui, lugar donde los carros aquí transitan, ya ustedes pueden ver cómo está, pero en época de lluvia es una verdadera pesadilla. Queremos que la población de Huancayo y las autoridades, sobre todo el alcalde y Sedán, sepan, este desagüe que es pluvial y el otro que es de aguas servidas, el desagüe que administra Sedán, en días de lluvia colapsan, vuelan estas tapas, han hecho una reparación, esto va a durar una semana y en una lluvia va a volar esta tapa. Y eso origina que en la cuadra 9 y en la cuadra 8 de la avenida Ferrocarril se acumulan aguas servidas del alto y también se traslada por el conducto de la vía férrea. Y como una catarata cae el agua hacia el lado izquierdo y entonces allá se forma como una represa a una altura de 70, 80 centímetros que inundan todas las casas con aguas servidas, dañando la salud de nuestros hijos, de todos los que vivimos ahí. Tenemos acá los vecinos de la cuadra 8, 9 y 10, pero además todo esto también complica con todos los vecindarios de atrás y todos los carros que pasan por acá a diario, es cantidad de carros, no solamente somos nosotros, ¿no? ¿Qué van a hacer si no hay respuesta al pedido que hacen ustedes? Ah, tenemos que poner fuerza, señorita, y tenemos que cerrar la avenida Ferrocarril. ¿Por qué? Porque no es dable de que vengan tantos carros y pasen todo y acá nosotros somos los perjudicados. No, no puede ser, cerraremos la avenida, tomaremos fuerza para que nos escuchen. Van a tomar medidas drásticas. Sí, señorita, teniendo también ya un memorial que hemos mandado al municipio. ¿Cuántas veces han mandado ustedes documentos? Uh, señorita, años. Tenemos apilonado totalmente solicitudes, tanto a Sedam como al municipio. No hemos podido mandar a ferroviarias porque está prácticamente no ha habido. No hay una ubicación, dirección para... Ahora Sedam y la municipalidad del Tambo nos ha dado una alternativa a las 9, el día miércoles a las 9 am tenemos una reunión acá. Si en caso no se presenta la gerencia de ferrovías, tenemos que hacer acá una emergencia de abrir todo esto para hacer una canaleta y unir en Maramariate y ya se terminarán las consecuencias ferrovías.